Hey, un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy te hablo de y el día de hoy les traigo el análisis de rendimiento de Avatar Frontiers of Pandora pero antes de entrar en lo que es el análisis como tal pues tengo que establecer algunas reglas y decirle que este va a ser probablemente un vídeo relativamente largo comparado con otro esto es porque en este vídeo voy a incluir no sólo el gameplay sino también un poco del benchmark ya que he hecho el benchmark que este juego trae integrado en absolutamente todas las configuraciones que hemos probado para que de esa manera tengamos una idea más clara del comportamiento del juego también tengo que aclarar de esta manera que no he utilizado en ningún caso FCR 3 generación de frames más que nada debido a que el juego pues tiene una implementación que no me permite activar lo que es el contador de frames cuando esa opción está activa de todas formas recordemos que FCR 3 Frame Generation se recomienda a partir de los 60 frames por lo tanto cualquier pues el juego que logremos llevar aquí a 60 frames por segundo ustedes saben que podrán activar FCR 3 logrando así una mayor suavidad también tengo que decir que este juego trae un modo gráfico adicional que se activa colocando ultra max settings en lo que es el argumento para lanzar el juego sin embargo eso no va a ser prueba de este vídeo lo voy a mostrar son únicamente por el hecho de que ustedes puedan ver lo que causa o sea es un modo gráfico que mejora absolutamente todo pero que incluso para GPU a día de hoy pues se hace bastante pesado cortando el rendimiento a la mitad en una 40 90 así que este es un modo como dicen los mismos desarrolladores que está más pensado para el futuro así que bueno tendremos que volver a probar esto cuando llegue la 50 90 por último quiero pues un poco hablarles acerca del hecho de que acaban a ver bastantes comparaciones y bueno yo les recomendaría que en la mayoría de los casos los que puedan según la GPU que tenga que eviten el modo low más que nada debido a que pues creo que se pierde mucho de lo que es la parte de las sombras lo cual le da bastante profundidad a la imagen evidentemente va a haber casos donde te vas a ver obligado a usarlo porque no no va a haber otro modo de hecho aquí lo van a ver sin embargo pues en la medida que puedes evitar modo low y al menos utilices medium como mínimo pues va a tener una experiencia de juego muy buena en cuanto a gráficos evidentemente modo low se sigue viendo muy muy bien pero este es un juego que se ve tan bien que honestamente pues te diría que trates de mantener al menos como preset como como medio ok que es el que yo recomiendo para demostrarles a qué me refiero les coloco acá una comparativa de cuatro imágenes que vamos a ir viendo que van de ultra a low para que entiendan por dónde voy si bien hay ciertos cambios como ustedes pueden ver en lo que es la distancia de dibujado o quizás la cantidad de vegetación y algunos otros cambios pequeños creo que cuando pasamos a low el cambio más relevante que vemos es el hecho de que pues las sombras de la vegetación se desaparecen haciendo que puede se pierda bastante profundidad en lo que se refiere al tema de los gráficos por eso es que pues recomendaría en la medida de lo posible mantener medium como el mínimo ok también me gustaría mostrarles rápidamente la diferencia de rendimiento entre cada uno de los modos como pueden ver de ultra a high ganamos entre 25 y 30 por ciento adicional que es el mayor salto de todos ya que de high a medium pues ganamos alrededor de un 10 por ciento mientras que de medium a low la verdad es bastante menos alrededor de 8 por ciento por eso les digo que la diferencia no es tan enorme como podría parecer inicialmente y que es preferible tratar en lo posible de mantener medio bien hasta ahora hemos visto pues el funcionamiento en una rtx 40 90 con un raíz en 7950 x 3d que es mi pc principal así que vamos a terminar y un poco con él no para luego pasar a lo que son las pruebas de cpu y todo lo demás bueno evidentemente pues es un pc de gama alta altísima y en este caso pues puedo jugar al juego a máxima calidad excepto no un octavio como ya he mostrado antes eso sí en este caso estoy usando dlc quality un poco para mejorar lo que es el rendimiento general del juego y asegurarme pues de que no baje nunca de esos 60 fps ya que en nativo pues podemos llegar a bajar un poco de esos 60 fps en algún momento muy puntual pero como pueden ver líneas generales incluso en lo que es el benchmark que la verdad es que el juego ya apenas con dlc quality va extremadamente bien en esta configuración y debo decir que es una delicia de verdad jugar así y bueno si te puedes permitir obtener un buen pc de una 40 70 40 80 7900 7900 x 10 etcétera creo que vas a disfrutar de un juego gráficamente impresionante pero al mismo tiempo que va a rendir muy pero que muy bien así que bueno estos han sido los resultados con mi pc principal qué tipo de cpu necesitamos para alcanzar los 60 fps en avatar frontiers of pandora así que para eso pues he usado mi viejo y confiable y 7 6700k usando una rtx 30 60 con el juego a 720p en low con fsr en performance para tratar de evitar que la gpu pueda ser un cuello de botella aún así pueden ver que la utilización de la cp de la gpu es bastante alta en este caso en todo caso como pueden ver que con un 17 un procesador de cuatro núcleos podemos fácilmente sobrepasar los 60 fps usando low esto es importante porque el juego tiene un efecto en lo que es digamos las capacidades de la cpu cuando se suben las los niveles gráficos esto significa que las opciones gráficas tienen un impacto en la cpu en este caso que puede ser debido a la distancia de dibujado a las partículas oa otros efectos pues que se ha encargado la cpu eso claramente se hace más evidente acá como pueden ver no en la misma zona que estábamos antes ahora pues la otra cpu no llega a los 70 y pico de fps que teníamos inicialmente evidentemente se resiente aunque también es cierto que la utilización de gpu eso es más alta no y entonces esto nos limita pero pueden ver que la cpu está siendo utilizada al 90 96 por ciento por lo que así inicialmente yo recomendaría que una cpu de seis núcleos o de cuatro núcleos evidentemente mucho más rápida con 6 mil 700 lo interesante aquí es que es posible llegar a 60 fps con un procesador de cuatro núcleos digamos de cierto nivel luego pues decidí limitar lo que es el frame rate a 60 fps y colocar el juego en medio para ver qué tan estable es con esta cpu pueden ver que la utilización de la cpu ha bajado bastante y que lo tanto el frame rate como el frame time se mantienen muchísimo más estable esta sería mi recomendación si está usando una cpu bastante limitada para evitar pues que la cpu esté constantemente al máximo por la cantidad de frames y esto haga que en momentos de ciertas cargas o de tener que cargar del disco no tenga suficiente capacidad libre para evitar esto trance aún así tengo que decir que aunque se va bastante bien aquí en lo que es el benchmark en algunos momentos de gameplay te vas a encontrar con unos one percent con digamos el uno por ciento bastante bajo no y esto te va a causar algunos problemas de stuttering pero aún así creo que está bastante bien todo considerando que con un procesador de cuatro núcleos de hace unos ocho o nueve años vas a poder jugar a este juego alcanzando los 60 fps sin demasiados inconvenientes así que yo creo que desde ese punto de vista hay que aceptar que el juego está bastante bien optimizado en cuanto a utilización de cpu se refiere sobre todo si consideramos la cantidad de elementos de drm que ubisoft suele meterle a los juegos e iniciamos los test de rendimiento con la mítica gtx 1060 que en este caso pues tenemos que llevar los juegos a low 1080p con fcr en balance si queremos alcanzar 30 fps y bueno la verdad que para muchos quizás jugar un first person en a 30 fps no es lo ideal pero también es verdad que es esto o no jugarlo y si me lo pregunta pues a mí me parece que es un juego que todavía a 30 fps no liberados entre 30 y 40 se juega bastante bien como les dije incluso en low se ve bastante bien el juego y aunque tengamos que usar es pesar en balance yo creo que se todavía se ve bastante bien así que desde mi punto de vista el hecho de que han en 2023 a finales de 2023 las 10 60 todavía puede darse el lujo de jugar a un juego como éste pues es un logro total bien evidentemente luego probé con la amd rx 580 de 8 gb debo decir que este un juego que está mejor optimizado para md y en este caso se nota porque acá podemos ver cómo hemos subido el fcr a quality y la calidad del juego a medium y todavía podemos mantener esos 30 fps bastante más estables de lo que lo manteníamos con la gtx 1060 eso sí no encontré ningún modo a menos de irnos a modo potato para alcanzar los 60 fps con la amd rx 580 así que en mi caso les recomendaría también que este es una gpu para que mantengan unos 30 fps aún así creo y repito que para mí la calidad de imagen es bastante buena y la diferencia está entre jugarlo y no jugarlo así que jugarlo a 30 fps pues yo pienso que es una mejor opción que dejarlo pasar luego de esto pues aumentó un poco el nivel con la envidia red x 2060 donde en este caso pues no pudimos aumentar demasiado la calidad respecto por ejemplo de una rx 580 pero si pudimos aumentar el frame rate es decir básicamente mantenemos la misma calidad pero pudimos llevar el juego hasta los 60 fps evidentemente si en vez de utilizar de la ss o preferimos usar fcr tendremos también la opción de utilizar lo que es el frame generation para aumentar aún más los frames y generar una mayor sensación de suavidad en el juego esto es una opción bastante válida aquí ya que la tarjeta la gpu mantiene alrededor de unos 55 60 fps de media lo cual no está nada mal para pues en este caso a activar lo que es fcr frame generation en vez de usar dls es para upscale luego probé con la rx 5700 esperando que iba a encontrar algo bastante más estable pero no sé qué pasa acá con esta gpu porque ya incluso debería estar más o menos al nivel de la 2060 o superior a algunos casos pero fue bastante variable su comportamiento en este juego acá pueden ver que sigo usando medium 1080p eso sí fcr en quality en vez de balance como estaba con la 2060 pero el caso es que como pueden ver acá pues hemos bajado hasta los 40 y pico de frames sin embargo el problema de la variabilidad es que hubo otra zona porque esta zona no le veo nada particularmente adicional donde como pueden ver pues más fácilmente mantenemos los 60 frames y de hecho cuando se prueba con el benchmark el benchmark mantiene una media superior a 60 por lo que no sé exactamente qué pasó con esta gpu en este caso específico luego pues quise probar nuevamente con otra tarjeta mítica la gtx 1080 que puede ser a día de hoy sigue dando pues bastante batalla como pueden ver acá mil mil 1080p fcr quality podemos entonces activar unos 60 fps es bastante estable no si vas a tener algunos bajones a los 50 pero yo creo que igual es bastante jugable eso sí en este caso no puedes aumentar lo que sería la utilizar fcr porque evidentemente esto no es aceptado por esta gtx 1080 yo creo que no hay ninguna razón para que esto no estuviera activo pero lo cierto es que para poderlo activar necesitas al menos una rtx de la serie 2000 o de la serie 1600 para usarlo ahora pasando con nuestros amigos de intel pues la verdad no sé no sé si esperaba más o quizás a veces soy demasiado optimista pero igual no está mal no hemos obtenido nuevamente un unos 1080p usando fcr quality pero con la calidad en alto creo que mil 440p tendríamos que sacrificar mucho más pero si es posible si utilizamos mil 440p calidad media y fcr en balas debemos obtener más o menos unos 60 fps también pero bueno yo creo que la arc 750 apunta más a los 1080p con este tipo de juego bastante digamos pesado porque al final del día pues es una tarjeta de gama media que sigo recomendando y como pueden ver acá pues sean con avatar se comporta muy pero que muy bien si me lo preguntan al menos lo que pienso aumentando más de nivel ahora sí por fin llegamos a lo que es territorio mil 440p con la envidia rtx 3060 donde podemos jugar en alto mil 440 con dlss en balance a unos 60 fps más o menos este más o menos la misma potencia que tiene la playstation 5 y la xbox serie x y como saben pues tienen ellos la ventaja de que utilizan resolución dinámica que por algún motivo no incluyeron dentro de lo que es el juego no entiendo por qué hacen este tipo de movimientos que nos podrían beneficiar para digamos mantener esos 60 fps estables bueno en este caso pueden ver que en esta configuración que creo que es incluso mayor que la que utilizan las consolas porque leí que era alguna combinación entre high y medium pues obtenemos unos 60 fps bastante estables como pueden ver acá con algunos bajones en momentos puntuales luego la rx 6600 que usted de md que como saben siempre dicho que una gpu más parecida a una playstation 5 pues más o menos mantiene también el nivel a 1440p a 60 fps pero digamos que si tiene momentos en los que puede bajar a unos 50 o 40 fps cuando pues ocurren varias cosas en pantalla y es un poco digamos impredecible como digo lástima que no trae resolución dinámica porque este tipo de cosas justamente se hubieran pues ayudado no con eso de poder bajar la resolución en momentos puntuales para mantener los 60 fps pero bueno la verdad es que podríamos bajar a medium y obtener unos frames unos frames más estables pero bueno eso va a ser decisión de cada uno como pueden ver acá para mí se comporta mejor que una play 5 en este caso luego cuando pasamos a la rx 6800 que como sabemos pues para mí uno de las mejores tarjetas que sacó md en la época de r dna 2 pues podemos llevar el juego hasta los 1800 peces una resolución que juego incluye y agradezco ya que después es un punto intermedio entre 1440p y 4k podemos mantener fcr en balance y la calidad gráfica en high y el juego pues mantiene de verdad unos 60 fps bastante bien y tenemos un juego gráficamente se ve muy pero que muy bien así que como han visto hemos pasado por una gran diferencia de gpu de diferentes tipos lamentablemente no tengo gpu de la serie red n a 3 y más allá de la rtx 40 90 pues no tengo una 40 60 digamos para hacer pruebas con ellos así que bueno más o menos tendrá que extrapolar un poco los resultados para aquellos que estén pensando en comprar una o que pues quieran ver cómo funciona este juego en sus gpu esto es por ahora lo que les puedo ofrecer espero que les haya gustado hemos hecho de verdad un testeo bastante en profundidad tengo más de 12 horas grabadas de gameplay en alrededor de una hora con cada una de estas gpu y bueno estos son los resultados que he obtenido como siempre si este vídeo te gustó compártelo dale like suscríbete dale a la campanita y activa todas las notificaciones para que youtube te avise de nuevos vídeos que suba como siempre amigos muchísimas gracias desde acá les deseo una feliz fiesta muy feliz navidad por si no nos volvemos a ver y nos vemos como siempre en un próximo vídeo hasta luego